Y este lunes se va a realizar una nueva sesión de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas. Hoy los parlamentarios van a escuchar los testimonios de tres funcionarios de ese organismo. Tomamos contacto con Nivaldo Mochetti para analizar esta noticia. ¿Qué tal, Nivaldo? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, va a ser importante la sesión de esta tarde de la comisión que está investigando el funcionamiento del INE y el fallido censo 2012. Entonces, por lo que señala, van a prestar testimonio tres funcionarios del organismo, pero además se va a conocer la declaración escrita de Francisco Labé, el exdirector del INE. Francisco Labé ha dado entrevistas, ha hecho declaraciones, en algunas de las cuales incluso ha involucrado a autoridades, incluso el propio presidente Sebastián Piñera, como conocedor de lo que se pretendía hacer en el censo 2012. Pero esta declaración formal entregada la semana pasada por su abogado a la comisión investigadora, al presidente de la comisión investigadora, va a ser, por así decirlo, la hoja de ruta a partir de la cual la comisión va a ver qué dice, cuáles son las defensas ya formales de Francisco Labé frente a las imputaciones que se le hacen sobre el censo. Digamos que Francisco Labé, además, paralelamente ha ido perdiendo apoyo en el oficialismo. Bueno, hay una discrepancia fundamental. Él dice que renunció, en su momento el presidente Sebastián Piñera dijo que le pidió la renuncia. Y por lo tanto hay un distanciamiento, cada vez tiene menos, por así decirlo, respaldos. Sin embargo, hay que señalar que está pendiente el mismo censo 2012. El nuevo presidente del INE, Juan Eduardo Coismans, recordemos, recibió un primer informe de esta comisión nacional externa, que fue lapidario, señalando que el censo tenía que repetirse. Bueno, ya ha convocado a tres expertos internacionales para tratar de salvar el censo, pidiendo una segunda opinión. Nunca se había dicho inicialmente que se iban a pedir dos opiniones. Fue tal la pidiera la primera que aparentemente la segunda se está haciendo por razones de intentar salvar el censo. Pero lo de esta tarde es muy, muy relevante, porque a partir de lo que digan estos funcionarios del INE y lo que la B presente, a través de su declaración escrita, como su verdad, podrán verse si hay más discrepancias que coincidencias. Si todo indica que van a haber más discrepancias que coincidencias, el futuro de la B nuevamente va a estar puesto sobre el banquillo. Recordemos que están buscando responsabilidades políticas, no solo de la B, sino de algunos funcionarios del Ejecutivo que pudieron haber sabido que esta cosa se estaba realizando mal desde un comienzo. Y hasta eventuales responsabilidades penales, si es que tuviera el carácter de instrumento público. Vamos a estar atentos. Muchas gracias, Nivaldo. Hasta luego.